Para que voy a negar que te ame como sea de una vez Y en esta vida, para que voy a negar que tu amor fue y será lo mejor que me pudo pasar Que todavía en las noches antes de irme a dormir, desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide, donde quiera que estés Y que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más De la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte Más allá de la muerte Antes de irme a dormir, desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide, donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más En la vida Y que no me permita olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permita olvidarte jamás Que me deje vivir hablándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final, te amaría por siempre Más allá de la muerte No me importa el dolor que me pueda causar No me importa el dolor que me pueda causar